Música Vanter Esporma tuvo la calidad en victo luego de imponerse 2-0 a Barayman en duelo correspondiente al torneo limpio y transporte sección 1 que se disputa en el deportivo Lázaro Cárdenas un duelo que fue ampliamente dominado por los amarillos pero les faltó contundencia Tras una gran jugada la primera anotación fue obra de Gabriel Valdés quien incrustó el balón en las pioles en un disparo imposible de detener por el arquero Mientras que el segundo fue de Mario Jiménez quien sentenció el duelo con lo que Vanter mantuvo la calidad de invicto Música 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 Música